El Periódico Bienvenidos a Vocales Radio Martes 26 Martes 26 de Septiembre del 2017 Los saluda como siempre su amigo Andrés Torres Aire Muchísimas gracias por sintonizarnos a través de la red de Hidalgo Radio Donde como usted bien lo sabe Estamos transmitiendo en cadena para todo el estado Muchas gracias a usted que nos sigue en las redes sociales A quienes nos ven en la plataforma de YouTube Ahí estamos ya todos los días Transmitiendo Para que usted pueda revisar el programa Si usted así lo desea A cualquier hora, en cualquier lugar Y bueno, si usted se decide por visitar Las Vocales Radio en YouTube Yo le agradecería muchísimo que nos dejara un comentario Que nos hiciera alguna propuesta Que nos diera alguna crítica Que el propósito siempre es mejorar Siempre es presentarle a usted el mayor número De perfiles De ópticas Sobre los temas políticos y sociales Que acontecen en el estado Y así podremos formar una opinión Más amplia, más informada De lo que está sucediendo En estos momentos Vamos a iniciar Las Vocales Radio Ya están al aire Los sismos Los terremotos Del 19 de septiembre Van a ocupar durante muchos Muchos meses Las primeras planas Los espacios Informativos En todo El país Y rápido Le digo Esta canción Que está de fondo Es una canción De un grupo Que se llamaba Blue Oster Cool Este grupo Estaba programado Para tocar en la Ciudad de México Allá en 1985 Iba a tocar en el Palacio de los Deportes Y usted me dirá En esos años Estaban prohibidos Los conciertos de rock en México Así es Pero el entonces Presidente Miguel de la Madrid Que tenía hijos adolescentes Uno de ellos hoy buscando La candidatura Del PRI a la presidencia De la República Enrique de la Madrid Secretario de Turismo Bueno en aquellos años Era adolescente también Y yo me imagino Que por intervención De estos De sus hijos Había la flexibilidad Para hacer esto Pero que cree usted Que pasó Bueno cuando se acercaba Ya la fecha Más bien el mismo día Del concierto Se suspendió Porque le estoy contando Esto y usted me dice A mí que me interesa Lo que pasó en 1985 Bueno así era México Meses antes del temblor Meses antes del terremoto Ya lo dije ayer Y se lo repito Vivíamos en la edad de piedra Comparado con lo que hoy Informativamente Las herramientas Que hoy tenemos Vivíamos verdaderamente En la edad De piedra México fue otro A partir de septiembre A partir de septiembre De 1985 Y seguramente México volverá a cambiar A partir de septiembre De 2017 Vivimos hoy Un verdadero Verdadero laberinto Un congestionamiento Informativo Atribuible a la Disponibilidad De herramientas Informativas Que tenemos Prácticamente Cada persona Que tiene en su mano Un teléfono inteligente Un celular Con internet Es una fuente De información Y entonces Imagínese usted Cuántos millones De versiones Sobre un mismo hecho Podemos tener Y cuántas millones De opiniones Encontradas Totalmente Contrapuestas Si usted quiere En muchos casos Podrán existir Esto está generando Problemas En todos En todos Los niveles Ayer yo le platicaba De los problemas Que hay en los centros De acopio Ya salió Lady centro De acopio Ya lo vio usted Un desafortunadísimo Incidente Que sucedió Presuntamente Porque ni siquiera Está confirmado El hecho De dos jóvenes Que estaban teniendo Relaciones en un centro De acopio Y fueron grabados Por alguien Que traía un celular En la mano Y está circulando En las redes Imagínese el daño Que le está causando No solo a la mujer A los dos A la pareja Que estaba En esta circunstancia Sino a los muchachos Que están trabajando En los centros de acopio A los padres de familia Que les permitimos A nuestros hijos Ir e incorporarse A estas tareas A toda la gente Que de manera turista Bien intencionada Se ha brindado Se ha volcado A ayudar Bueno pues Esas son de las vicisitudes Que hay que librar ¿No? También tenemos El problema De aquí en Pachuca ¿No? De esta foto Que se ha vuelto viral De la estructura Del distribuidor Que está sobre el puente De Colosio Y el río de las avenidas Donde yo le diría Así Sin temor a equivocarme Yo paso todas las noches Porque camino Les he dicho muchas veces Que yo camino mucho Por la ciudad Haciendo algo de ejercicio Sobre todo por las noches Y entonces yo camino Todo este andador Incluso desde la Plutarco La Colonia Piracantos Bajo por Constitución Por la Prepa 1 Y luego vengo para Cuesco Y he llegado Y muchas veces O al revés Empiezo desde Colosio Y he pasado muchas Pero muchas Si no es que cientos de veces Por debajo de este puente Y esa estructura Ha estado así siempre Sin embargo ayer Una foto Que se subió a redes Y dice que el puente Insinúa Que el puente está dañado ¿No? Por los temblores del 85 No lo dice Lo insinúa Y esto ha despertado Una serie De comentarios Sin inquietudes Habrá que ver Si las autoridades municipales Las autoridades De la Secretaría De Comunicaciones y Transportes Pues salen a dar Una posición oficial Respecto a esta foto Donde se ve Una de las ballenas La parte más alta De este distribuidor Un poco Digamos Separada No No rota Ni fracturada Ni galetada No Más bien Separada ¿No? Son piezas Muy grandes Y Monan así como Si fueran piezas De banistería Si Embonan perfectamente Estos juegos Que tienen nuestros chicos Los niños ¿No? El ego El tente Bueno Así embonan Se ven un poquito Separadas O un poco Separadas Ya usted Podrá Atestiguarlo Y bueno Tener una mejor opinión Pero esto es producto De lo que yo le he dicho La desinformación El problema De Pues Que todo el mundo Está opinando Y esto está generando Más un perjuicio Que un beneficio ¿Dónde nos hizo crisis? En el tema De regreso a clases Este lunes Donde Muchas escuelas Según los padres De familia Pues no estaban En condiciones De iniciar Iniciar labores Es legítimo Claro que los padres De familia Se sienten Preocupados Por la seguridad De sus pequeños Sobre todo Después de lo que Acabamos de ver En la Ciudad de México Y bueno Pues a qué nos enfrentamos A que algunos padres Decían No, no, no Hasta que no tengamos El dictamen Del peritaje No regresan No entran nuestros hijos En otros lados Los maestros de plano No estaban enterados De que iba a haber Ya de regreso a clases Hubo una falta De comunicación Ayer le expliqué Que el secretario De educación Enrique Nuño Nuño, perdón Se convocó A rueda de prensa Para hablar sobre este tema A las 5 de la tarde Del domingo Entonces fue prácticamente Imposible Que la información Bajara A los estados Afectados Oaxaca Chiapas El propio Hidalgo Puebla Morelos En las horas Subsecuentes Por eso Hubo ahí Confusión También es cierto Que muchas escuelas Públicas Y privadas Van a aprovechar Esta circunstancia Para pedir Que se remodelen Que se rehabiliten Porque sean o no Víctimas De la circunstancia Del terremoto Del 19 de septiembre Pasado Pues es un momento Ideal Ideal Para pedir Que se rehabiliten ¿No? Ahí están las escuelas Del centro de Pachuca La Julián Villarán Que está detrás Del campo Metodista Que siempre Ya tiene muchos años Que se está cayendo ¿No? Ese es el momento Ideal para decir Vámonos ¿No? Aquí no hay clases Porque quedó muy legante ¿No? Y así pasa Siempre Siempre que hay Este tipo de Gracias Bueno yo se lo puedo decir Yo he sido ya testigo De dos Terremotos No es el del 85 Y el del 2017 Y siempre hay gente Que aprovecha Para sacar Raja Tengo en la línea Telefónica A mi amigo Milton Cortés ¿Cómo estás Milton? Buenos días Andrés ¿Qué tal? Muy buenos días Te saludo Con el gusto De siempre Bueno pues Lo has mencionado Muy claro ¿No? La Secretaría de Educación Pública Del Estado de Hidalgo Y de manera Bueno en el ámbito nacional La Secretaría de Educación Pública Ordenó ya Para el día de ayer El regreso a clase De una gran parte De escuelas Públicas Para el Estado de Hidalgo Sin embargo pues Ayer sucedieron Al menos tres Cuatro casos Que se restó a Hidalgo Donde las escuelas Ya con los alumnos Afuera Pues decidieron Que no hubiera clases Una de ellas Pues la escuela primaria Juntó tierra Desde en Puerda Andrés Cuando los menores Estaban a punto De otra clase Pues los padres de familia Decidieron que no fuera así Al argumentar Que no existían Las condiciones De seguridad Aptas Para que los niños Estuvieran En el aula de clase Andrés Pudimos contactar En un recorrido Que realizamos Con las instalaciones Existen al menos Tres Tres Salones Donde hay Quiriendas Aseguran Los Los profesores Y los padres de familia Que fueron causadas Durante el terremoto Del pasado Diecinueve De septiembre Y bueno pues La situación Andrés En este caso Pues es que Pese a los recorridos Que realicen No existe Personal calificado Que determine Que existe Realmente El riesgo O no De que los niños Tienen las aulas Las grietas Están Hay imágenes Que lo comprueban Sin embargo No hay personal Calificado Que sea El que determine El que sea Que realice El peritaje Para ver Si es realmente Peligroso O no Que los niños Estén En condiciones En las aulas Lamentablemente Son únicamente Son los padres De familia Son las autoridades Escolares Las que realicen El recorrido Y realmente Como parte De familia No estamos Calificados Para determinar Una situación De riesgo La situación Que acontece Para este martes Al menos En la escuela Habrá clases A nuevo aviso Y bueno Pues se desconoce Cual será La autoridad Encargada De determinar De representar Un peritaje Para ver Si es correcto O no Si es adecuado O no Que los niños Regresen a clases Al menos Esta semana Pues mira Lo decimos Desde ayer Hace un momento Lo mencionábamos Y lo vamos a reiterar En aras De la seguridad De los pequeños En la seguridad De los maestros Hay que tener Paciencia Si es motivo Si las fallas Estructurales O las grietas O los desperfectos Que sucedan En las escuelas A partir De que ahora Se revisaron Están ahí Y que bueno Causan inquietud En los padres De familia Es mejor esperar Tengamos paciencia Entendamos Que Pues tendrán Que venir expertos Poco a poco No hay No abundan Esta clase De especialistas Se está haciendo La revisión Y mejor esperar Para garantizar La seguridad Que Pues pasar Algún Algún mal momento Mejor así Aunque Podríamos Con esto Pues de alguna manera Abonar Para que Alguien saque raja Alguien Se beneficie De De las desgracias Pero bueno Mejor así Para que Tengamos Certezas Y si Hay que esperar Unos días Pues yo creo Que bien vale La pena Es legítimo Es legítimo Que los padres De familia Se sientan inquietos Es legítimo Que Pues los maestros Que sobre todo Muchos directores Que durante años Han pedido Que se les rehabiliten Sus escuelas O que se les construyan Más salones O que haya Algún tipo De intervención Por parte De la Área de Infraestructura Escolar Bueno pues Este es el momento Así que Tengamos calma Pidamosle al auditorio Que lo tome Con paciencia Ya de ayer Les decíamos Que según Las aseguradoras En materia De infraestructura De revisión Y de pago A todos los edificios Que han resultado Ya con estos sismos Pues espera Por lo menos Un plazo De 30 meses Para volver A La normalidad Así que esto Va para largo Mi querido Milton ¿Qué más Tenemos? Podemos señalar Esto apenas Comienza Apenas van a surgir Los daños Estructurales En la Estructura Legislativa Lo que también Es muy cierto Es que Hay que Convocar A los padres De familia A la 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 Hasta Que Se Termine Cuál Es el peligro Realmente Que tuvieran Con los Alumnos Como hay Grupos De padres De familia Que Exiquen A sus hijos Regresen A las Aulas Necesamente Afirman Que esta Situación Es Necesamente Por Temas Políticos Pero Esta Situación Creo Que es Por Temas Políticos Es una Situación Que Realmente Implica Riesgo Para los Alumnos Pues Hay que Tener Paciencia Para que Se realice El Necesito Si Mira Me están Enviando Un mensaje De parte De la Presidencia Municipal De El Asunto Puente Colosio Bueno Es algo Que le Corresponde Al gobierno Del estado Claro Es una Una Obra Desembregadora Y dice Ya se tomaron Las precauciones Necesarias En cuanto A la Revisión Incluso Se cerró La Circulación Para evitar Cualquier Accidente En tanto Se Está Revisando Muchas Gracias A nuestros Amigos De la Presidencia Municipal De Pachuca Para Darles Certezas A la Gente Sobre Este Asunto Y repito El problema De las Redes Sociales Es que Circula Información Sin Confirmar Que Desafortunadamente Muchas veces Puede ser Benéfica Pero en otros Casos Puede ser Más Darnos Más Problemas Que Certidumbres Bueno Que más Estamos ya Listos ¿Verdad Mi querido Milton? Si Solo Para En este Caso También Es necesario Reconocer A la Protección Civil Muy bien Te agradezco Muchísimo Muchísimo Tu reporte Por último Me están reportando Que el Secretario De obras estatales Informó Que no Representa Ningún Peligro Para la Ciudad Ahorita Vamos a Platicar De esto Pero Yo le pido A todo El auditorio Que estén Muy pendientes De las Transmisiones De radio Y televisión Hidalgo Donde Todo el Equipo De Información Que aquí Trabajamos Vamos a Estar Muy pendientes Para llevarle A usted Lo último Y toda La información Respecto A estos Incidentes Toda Confirmada Toda Oficial Para que Usted Tenga Certezas Sobre lo que Ha sucedido En torno A Las repercusiones Del sismo Del 19 De septiembre Muchas gracias Milton Vamos a un corte comercial Regresamos A las vocales Continuamos con más Estás escuchando Vocales Radio Lo que usted Quiere escuchar En un mismo Instante Diez estaciones Un objetivo Multicomunicación Hidalgo Radio Nuestra radio La cobertura Más amplia Del estado En una sola Transmisión 98.1 FM Tu radio Nuestra radio Habla Enrique Ochoa Presidente nacional Del PRI Hoy los PRIistas Pensamos hacia adelante Para asegurar Que no haya retrocesos En el país La revolución De hoy Es una revolución Incluyente Y cultural Es pacífica Y es intergeneracional La revolución De hoy Es tecnológica Y digital Se hace desde las aulas Y se impulsa Con energías renovables Aquí empieza Una etapa Todavía más importante Que viva México PRI Llegó el mejor pretexto Para compartir las noches Con quien tú quieras Ven y disfruta Del 28 de septiembre Al 22 de octubre La máxima fiesta De los hidalguenses En una de las 5 mejores ferias Más importantes de México Feria Pachuca Hidalgo San Francisco 2017 La feria de tus sueños Charly de Alfa A 5 minutos del área Cambio Enterado Alfa Procedemos Señores Todo nuestro alistramiento Todo lo aprendido Se demuestra aquí y ahora Debe estar perfectamente Lo que tienen que hacer Vamos a darlo todo Desde hace 50 años Hacemos esto por ellos Nuestra gente Nuestras familias Lo hacemos por México Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos Aplicando el plan D3E Estamos contigo Nuestra causa Es México Secretaría de la Defensa Nacional Gobierno de la República A través de los años México le demostró al mundo Una y otra vez Que se puede poner de pie Ante cualquier Bienestar Que los mexicanos No solo somos paisanos Somos hermanos Que se puede levantar Que en el corazón De cada mexicano Existe un potente motor Para ser un mejor país Porque tú tienes en tus venas Sangre guerrera Que no permite la retirada Lo más fuerte de México Está en tu interior México unido Cada vez más Gracias a ti Hidalgo Radio Tu radio 98.1 FM Tu radio Nuestra radio Me das un minuto Y vamos con algo Lo que usted quiere escuchar En un mismo instante 10 estaciones Un objetivo Multicomunicación Hidalgo Radio Nuestra radio La cobertura más amplia del estado En una sola transmisión Ya regresamos Estás en vocal y radio Nuestro amigo David Ortiz Tellez Nos trae su semanario Antena Informativa Hidalgo Que es portada de esta semana Tiene una foto del gobernador Omar Frayas Meneses Y dice Las familias Y a veces No solidarizamos Con los más necesitados En este momento Pues Es una nota Sobre todo el apoyo Todo el acopio De víveres Y enseres Que fueron enviados A las zonas Más afectadas Por los sismos Del pasado 19 de septiembre El gobernador Omar Frayas Meneses Encazó desde el primer momento Toda la ayuda Toda la organización Respecto Al tema Del Terremoto Gracias a quienes Nos están enviando mensajes Está cerrado El distribuidor vial Se supone Que se supone Se está separando Vengo pasando por aquí Y está cerrado También nos mandan Un mensaje Que dice ¿Dónde está el colegio De arquitectos O del tecnológico De Pachuca El Instituto Tecnológico De Estudios Superiores De Monterrey Pachuca Que salgan los expertos A portar Que hagan un Dictamen Sobre El puente La empresa Itiza O Itesa Creo que es Debe dar un comunicado Y un peritaje Sobre esta obra No nos vaya a pasar Como en el Paso Express De Cuernavaca Y bueno Que interesante Que interesante Todo esto Y con ello Un montón De información Dice Hay escuelas Donde No hay pintura Dice Hay escuelas Donde la pintura Está agrietada Y los padres De familia Dicen Que hay fallas Estructurales Bueno Es un poco Lo que Les estoy explicando Aquí el tema Es No perder de vista Que lo más importante Es la seguridad De los alumnos Y los maestros Si la escuela Está pintada O no está pintada Si se le cayeron Las lámparas O Tuvo daños mayores Eso Es cuestión De que los expertos Lo dictaminen Y haya Un Fallo Haya un Documento Incluso Donde se garantice Que Es factible Habitar Estar dentro De estos Espacios No por Querer Ganarle Tiempo Al tiempo O por Entrar en Disputas De otro Tipo Vamos a Poner O se debe De poner En riesgo Mucho menos A la población Estudiantil Tengamos Paciencia Es cierto Que va a haber Ya lo decía yo Quienes Aprovechen Esta coyuntura Para obtener Algún beneficio Incluso Personal Pero Yo creo Que vale La pena Esperar Tener paciencia Incluso Permitir Que estas Personas Consigan Sus Fines Siempre Y cuando La Seguridad De los Jóvenes De los Estudiantes Y los Maestros Este Garantizada Si las Escuelas Estaban Cayendo Desde hace Varios Años Y este Es el Momento Para que Las Reparen Que Las Reparen Que Las Reparen Pero No Poner El Riesgo A Nadie Solamente Porque Pues Este Alguien puede Decir Esto Esos Daños Ya Estaban Y No Son Productos Del Temblor O Del Terremoto De Hace Unos Días Muy Bien Ya Esta En La Línea Telefónica Ya Lo Escucha Usted Aldo Y Su Drone Crecí Voló Muy Alto Anda Ya Arriba Anda En El Distributor Real Del Colosio ¿Cómo Estás Mi Desde la noche Personal de Protección Civil Obras Públicas Y Los Veros Estaban Recorridos En El Multidistributor Del Río La Sebenidad Y No Se Detectó Ningún Movimiento Lateral Y Se Continúa Estable Desde Que Se Construyó Los Observaron Daños A Sobre De Rogel Haciendo A Conocer Una Sergente Informativa Miguel García Conde Subsecretario De Protección Civil Del Para Que La Gente Vea Que Hubo Una Revisión Luego De Que Esta Foto Se Hizo Viral Todos Los Pachuqueños Todos Los Hidalenses Yo creo Todos Los Que Tenemos Celular Recibimos La Imagen De Esta Supuesta Yo No diría Fractura Se Ve Separado Una De Las Ballenas Si Es Como Donde Arma Donde Donde Embonan Pues Estas Piezas Ya decía Yo A Manera De Banistería No Entran Como Si Fueran Los Dientes De Granes Ahí Entran No Y Bueno Este Se Ha No Hay Ninguna Falla Estructural Es Seguro Pasar Por Ahí Así No Hay Ninguna Falla Ni Tampoco Un Desplazamiento Que Pongan Riesgos A La Ciudadanía Muy Bien Pues Ahí Está La Prueba De Lo Que Les Hemos Platicado De De Repente Es Muy Fácil Subir Información A La Red Y Decir Miren Se Está Cayendo Está Mal Pero Lo Lo Fue Que Bueno Que Las Autoridades Municipales Y Estatales Están Al Pendiente De Todo Lo Que Surge Información Respecto Al Temblor Y Sus Secuelas Y Hoy Nos Da Esta Certeza En Torno A Este Paso Que Seguramente En Unos Minutos Más También Nos Están Enviando Mensajes De Gente Que Está Circulando Para Ahí Seguramente Unos Minutos Más Un Ratito Más Ya Va A Muy Bien Muchísimas Gracias Amigo Igualmente Muy Bien Ya Estamos Casi Al Tiempo Límite De Este Programa Estoy Subiendo En Este Momento Si Usted Me Está Viendo En Canal De Youtube Dice Supervisión Al Distributor De Río De Las Avenidas Por Parte Del Gobierno Del Estado Vamos A Estar Muy Pendientes De Todos Estos Temas Yo Le Agradezco Muchísimo El Favor De Su Atención Le A Saúl Ortiz Que Siempre Nos Ayuda Tanto A Quique Martínez A Todo El Equipo Por Estar Siempre Apoyándonos Para Llevarle A usted La Mejor Información Política Y Social De 8 A 8 30 De La Mañana Lunes A Viernes Soy Su Amigo Andrés Torres Aguirre Por Hoy Las Vocales Radio Se van Del Aire Mañana Teremos Más Letales Escúchenos 8 20 De La Mañana Por La Revista Tal Y Tal Y Ray Chau Chau